Hola mis amigos, hoy vamos a preparar un desayunito casero, ingredientes, 6 huevos, voy a utilizar un perrito de salchichas, estas son de pollo, ya las tengo previamente picadas, pueden usar jamón también o no usar nada, y tengo aquí unas tortillas, estas ya vienen listas, trae 10 aproximadamente por 3 dólares, estas son para hacer los burritos o tacos mexicanos, estas son de harina, la marca no importa, lo consiguen en los productos mexicanos, voy a utilizar un grill también para calentar, un poquito de sal, aceite de oliva y prepararemos un café también, con estos ingredientes entonces vamos a preparar nuestro desayuno casero, también voy a utilizar un sartén, y en este sartén yo voy a utilizar la tapa de la olla del arroz, para voltear la tortilla, o pueden usar un plato que tenga la dimensión, que tenga la dimensión, ok? aquí voy a agregar un poco de aceite de oliva, lo agrego y luego lo retiro, lo vamos a regar por todas las paredes, voy a retirar el excedente, para que cuando yo voltee la tortilla, cuando voltee la tortilla, no se riegue el aceite, es suficiente, no se olviden de secar la sartén, aquí, para que cuando prendan la estufa, no empiece a quemarse el aceite y hacerle espumo, ya me ha pasado, ya lo tengo, la sartén ya lista con el aceite de oliva, derretiré el excedente, bueno, ahora batimos los huevos, y voy a agregar un poquitico de leche, una cucharada por cada huevo, es para que me quede la tortilla, más jugosa, esa es la razón por la que yo le echo el poquitico de leche, y una pizca de sal, mezclamos, y ahora voy a agregar la salchicha, ya la tengo picada, pueden usar jamón, pero si no tienen, pues lo dejan así nomás, calentamos el aceite, le ponemos la sartén aproximadamente en medio alto, calentamos el aceite por aproximadamente unos 2 minutos o 3, agregamos los huevos batidos, calentamos, y los dejamos ahí, que se cocinen, bueno, ya lleva aproximadamente unos 3 minutos de cocción, tenemos que esperar, como si yo estoy usando la tapa de la olla arrocera, y tiene un orificio aquí, entonces la voy a tapar para acelerar la cocción en la parte de arriba, bueno, la movemos un poquito, ya se puede, como es un sartén de teflon, ya llevamos unos 5 a 6 minutos de cocción, a medio, a fuego medio, ligeramente alto, ya, y ahorita la voy a voltear, he abrido un espacio aquí, para que se cocine un poquito mas, la parte de arriba, bueno, ahora la voy a voltear, y la regresamos ahí, y la dejamos un minutico mas, y apagamos la estufa, bueno, después de dejarla un minuto, por la parte de arriba, upside down, hacia abajo, la regrese nuevamente, y ya la tenemos lista, ahora la voy a cortar en 4 partes, para hacer unos 4 burritos, para 4 personas, bueno, aquí tengo la tortilla, de maíz, esta es de harina, bien, lo colocamos aquí, colocamos la tortilla de huevos sobre la tortilla de maíz, o de harina, hay dos clases de maíz y de harina, esta que traje es de harina, ok, y cerramos aquí, dos partes, bien, cerramos, esta parte también para acá, bien, y la otra parte, con otra parte cerramos, bien, y ya tenemos un burrito, con una tortilla de huevo, y salchichas de hoy, bueno, ahora en esta plancha, o grill, vamos a colocarlo, la colocamos aquí, bajamos la tapa, esto tiene temperatura arriba, y en la parte de abajo, estas maquinitas cuestan aproximadamente 15 a 20 dólares, ya, son maquinitas eléctricas, fácil de conseguir en cualquier tienda, y aquí lo dejamos aproximadamente unos 2 o 3 minutos, y luego emplazamos, ya le hemos dado 2 minutos, entonces ahorita, la volteamos, y le damos un minutico más, ya le damos un minuto por el otro lado, la retiramos, y así sucesivamente vamos colocando las otras, voy a colocar 2, ahora, tengo espacio, y lo dejamos un minutico más, bueno, ahora vamos a ver, como nos quedó por dentro, lo vamos a partir, como pueden ver, ahí está nuestro burrito, hecho con tortilla de huevo, y salchicha, nos queda bien bonito, y crocante, bueno, ahora entonces vamos a emplatar, mis amigos, gracias por acompañarme en este desayuno mañanero, hemos hecho una tortilla de huevo, con salchicha, y lo hemos envuelto en una de maíz, o de harina, pueden usar cualquiera de las dos, y hemos armado un burrito, lo hemos puesto en un grill, y lo vamos a acompañar con una tacita de café colombiano, o el que a ustedes les guste, gracias por acompañarme en este segmento, buen día, buen desayuno para todos, y nos vemos en el próximo video, en Cocinando con Edgar Campo, buen día. ¡Suscríbete al canal!